Enelar es esfuerzo, es esperanza, es una oportunidad de progreso, es sentido de pertenencia, es paz, es territorio, Guamarabó, es mi empresa, su empresa, nuestra empresa, y la empresa de todos los araucanos. Enelar, energía que humaniza el desarrollo. Y la Secretaría de Desarrollo Social del Departamento de Arauca hizo rendición pública de cuentas sobre la garantía de los derechos de la niñez, adolescencia y juventud. Al parecer, se cumplió con las metas del plan de gobierno. La Gobernación de Arauca, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, realizó su rendición pública de cuentas sobre la garantía de los derechos de la niñez, adolescencia y juventud. En este momento estamos llevando a cabo la rendición pública de cuentas sobre la garantía de los derechos de la niñez, adolescencia y juventud. Como bien sabemos, hace poco hubo una rendición pública de cuentas mucho más general. Esta viene específicamente sobre indicadores que atañen a esta población. La coordinadora de este programa, Nelcy Helberg, manifestó que en la rendición de cuentas se mostraron los indicadores en todos los sectores. Vamos a acceder a mostrar indicadores de salud, de educación, vamos a mostrar todas las acciones de violencia sexual, perdón, también y vamos a dar paso a todas las acciones que hizo la Gobernación durante este cuatrienio. La funcionaria aseguró que la Administración Departamental cumplió con su programa de gobierno en esta materia. Con lo que se había planteado en plan de desarrollo, estamos dando cumplimiento a todos los indicadores allí trazados. De pronto en algunos indicadores quedamos rezagados, como en otros sobrepasamos la meta, pero igual es imposible pues dar cumplimiento absolutamente a todo. Por ejemplo, máximo en los de vacunación estamos sobrepasando la meta, incluso a nivel nacional. A diferencia de indicadores de violencia sexual, que hemos venido aumentando, esto pues se debe también a la denuncia que hoy en día hacen los papitos, las mamitas, incluso los mismos niños. En trabajo infantil resaltar también es indicador, porque en el Ministerio de Trabajo estábamos, cuando iniciamos el cuatrienio, con más de 5.700 niños en trabajo infantil, cosa que objetó también el señor Gobernador, porque no veíamos toda esa cantidad de niños aquí en el Departamento de Trabajo Infantil. Nos dimos a la tarea esa búsqueda de esos niños, logramos demostrarle al Ministerio que eso no era cierto, en ese momento estamos con menos de 1.500 niños en trabajo infantil. El acto de la rendición pública de cuentas se cumplió en el auditorio de la Escuela Superior Administrativa Pública ESAT en la capital araucana.